¡Woo! ¡Súbelo, súbelo el cabrón! ¡Súbelo! ¡Majero! 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 ¡Vamos, maquero! ¡Rámpale a todos! ¡Vamos, maquero! ¡Rámpale a todos! ¡Vamos, maquero! ¡Maquero! ¡Maquero! ¡La campera! ¡Vamos, maquero! ¡Vamos, maquero! ¡Gracias! 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 ¡Sé de puta! ¡Sé de puta! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Cerebro! 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 ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Cerebro! ¡Cerebro! ¡Bravo! ¡Rudas! 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 ¡Rudas!